Voltea, Voltea Voltea, Voltea Tú no eres así Voltea, Voltea Que me lleve a una sorpresa Voltea, Voltea No te regalas más de mí Voltea, Voltea Te saco de mi cabeza Cuando te conocí Pensé que tú eras sancera Pero qué cruel realidad Eres una rica Te sacaste a desordenar De aquí pa' allá Ni un GPS así te pudo rastrear Cuando te pillé te voy a comportar Que hasta tu madre me reclama que estás Voltea, Me estás siembrando en tierra Voltea, Me burlaste de mi amor Voltea, Tú no tienes corazón Voltea, No te tendré compasión Ya lo sabí, eres loca por el billete Pero pa' mí no tuve fondo en mi cheque Por eso fui a volar como un cohete ¿Entiendes, niñita? Yo no sé ni un sojete Porque en la calle te llama Apagaste la llama A mitad de mi cama No existe negrita por andar de rama en rama Voltea, No te tendré compasión 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 ¡Valtea! 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 Ahora me vienes a juntar Y yo no te empatí Échate pa' allá Yo te corro, balí Eres brillo, una araña Traga como piraña Cogela, sabes que tú a mí ya no me amaña No me digas loca que yo se te devolvía Volvía